Buenas chicas, hoy venimos a traer el tag de la pareja que me nominó mamá canaria ya hace pues un montón pero claro, hasta ahora no hemos podido y bueno, aquí está Dani y que vamos a empezar primera pregunta, ¿de dónde sois cada uno? pues yo soy de Madrid y tú? de Madrid con sangre de Andaluz yo también tengo sangre andaluza, pero vamos yo por ambas partes dos, ¿dónde y cuándo os conocisteis? ojo ya, pero explica que es el ojo un chat, un chat de internet, sueño no sé si se será ahora todavía, pero pues un chat que te metías, metías un nick y hablabas con personas de la península, digamos de España y pues nada, pues un día que estaba yo ahí aburrida, estaba jugando al ordenador a los sims, se me apagó el ordenador y dije, o que después de ya un montón de tiempo o tal, digo, a meterme en el chat ese, no sé, pues para hablar y ya pues él, me abrió una ventanita, que tal, no sé qué, empezamos a hablar, pum 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 y ya está aquí tres ¿cuántos años lleváis juntos? doce y algo, ¿no? doce y algo, yo es que las cuentas por año bien, pero dos y algo no me acuerdo pues no se acuerda, hay otros que ni se acuerda cuatro comida favorita de cada uno su comida favorita toda la pasta ¿no? lo tuyo y la tortilla lo mío todo, me gusta todo no tengo preferencia por nada así en especial ¿ah, no? no la tortilla, eso me deja ser ridículo venga, la siguiente pregunta luego me va a pegar, ¿eh? que no, que broma la que odias, la comida que odia, el pescado y tú, el... nada, cuando te gusta todo lo acabas de decir le podemos, fue algo que digo no sé me puedo sentar, que es que Martín me ha tirado una cosa es un segundo, ¿eh? venga ¿qué es lo que no me gusta, gordi? nada, a todos me gusta no, hay algo que no me gusta las espinacas no, que ricas con tortillitas pues no sé son pintas judías las judías pintas me hacen mucha gracia eso no las suelo hacer yo no lo hago las blancas pero las pintas bueno vale seis, ¿tenéis hijos? no no tres patatas tres one, two, three ¿qué están ahí detrás de las cámaras? un tipo de por cuatro, pero bueno tres ¿y vamos a tener más? sorpresa y... no, no jodas que no pero habla bien no, no, pero es que se me escapa la poca costumbre habla por aquí siete profesión de cada uno chupete profesión de cada uno ¿qué eres, Dani? ¿de qué trabajas? yo trabajo en seguridad ¿y yo? ¿cuál es mi profesión? ¿gama de casa? no, pero ¿cuál es mi profesión? ¡ah! eh... eh... pescadera 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 que le saca los ojos en un momento aquí ya a los pescadillos bueno ¿qué no soportas a la convivencia? que eres muy pesada ¿por qué es pesada? muy pesada con... con la limpieza es que está bien está bien limpiar, está claro porque no va a salir me teme a la cámara mal es que no me acostumbro y... mira, el otro tiene el chupete por allá tú al tuyo y no... que es muy pesada con la limpieza a ver, eres muy chochón demasiado pesada no digas palabras otras en cambio no digas palabras es un chochón o sea, él si no barra pues no barre no, no, no no hace la cama no lo hace hoy he barrido he hecho la casa y todo y me ha dicho que no he hecho nada pero si he venido yo he tendido la lavadora no la ha tendido él he limpiado el baño lo ha limpiado él la... la cabanera se ha estirado no ha barrido no ha fregado yo que todos los días barro, frego limpio el baño estivo bien la cama puso el polvo no no soporto eso que para la casa es muy dejado es como que bueno nueve no, se ha puesto solo nueve es para acá empaca empaca chochón ay madre mía nueve que intentáis hacer cuando estéis juntos en vuestro tiempo libre pues nada porque primero volar como pájaros libres no si cuando estamos con los niños en el polvo por ejemplo tenemos a Martín si pero bueno Martín nunca tenemos tiempo libre libre solo juntos porque no no porque si no es uno es otro y si no el otro estamos a ver si se dejamos aquí con su madre mamá prepárate alguna noche que hace que nos salimos nueve años ocho años solo y queremos hacerlo pero por una cosa o por otra nunca podemos cuando hay niños por medio tan chiquititos imposible ¿a dónde os gustaría perderos? Dani en la playa en la playa para ahogarte no, pues en este día mientras que me pierda me da igual donde sea cuando tenéis problemas de pareja ¿cómo lo solucionáis? hablando porque eso sí solucionamos hablando siempre las cosas yo que tampoco tenemos problemas tampoco hemos tenido muchas porque él trabajando yo con los niños casi no nos vemos cuando Libra es para hacer siempre hacemos cosas estamos deseando de que Libra pues para hacer cosas para acá y para allá que no hemos tenido tampoco una discusión de esas gordas de decir wow yo qué me corto discusión es pues como todo diferencia de opiniones pero no una discusión de que se pide de casa o yo me voy de casa o un grito más alto que otro no, eso no no te muerdas las uñas no tienes uñas enséñala tus uñas no tengo eso tiene pero que tampoco tenemos problemas de pareja que diga no es un tema de pareja pero a lo mejor un tema de casa que afecta a todo nos sentamos lo hablamos lo o él me intenta convencer a mí o yo intento convencer a él voy a decir una cosa si me permites bastantes problemas hay en el mundo como para discutir por tonterías y encima de la familia que tenemos tres niños como habrá mucha gente que le pasará y hay que sacarlos adelante no hay cosas peores en el mundo ahí queda ha dicho la verdad es que sí que tampoco a ver tenemos muchas cosas por lo mejor son discusiones absurdas a veces con un cambio a lo mejor que queremos hacer un cambio de de por ejemplo de casa porque esto es muy pequeño y tal y sí que aquí pagamos muy poco y tal y dices la verdad no tiene una opinión de otra pero bueno la verdad es que metemos una cosa más cara más grande más espacio siempre llevamos un acuerdo pues enfadamos pero luego decimos me dice bueno pues tienes razón o bueno sí porque cuando muchas veces la tengo tú nunca me la ves eso sí también molesta eso no por la pregunta anterior hoy que sé pero lo llevamos muy bien pero no así que nada chicas eh Martín que haced lo que queráis espero salir vivo antes de que acabe el vídeo porque Martín me está doy una paliza que espero que os haya gustado que hayáis conocido un poquito más a Dani como veis le cuesta le cuesta por lo menos no mira el techo Karol como Carlos que enviaba el techo que me da la vergüenza pero bueno pero mira para el otro lado ya que tampoco no como estoy viendo a Martín como está intentando tirar cosas que quiera hacer lo que lo haga no nomino a nadie y porque mamá canaria fue la que me nominó si no te hubiera nominado familia Carco lo hizo porque ella la dio la gana no pero a que fue nominada que pase estupendo yo nomino a los chunguitos está un poco zumbado la verdad pues mira voy a eliminar a espérate zumbado no pero viva la vida y la felicidad voy a eliminar a Susan Marchal vale en la en la descripción es una es una chica que vive con su marido sus tres niños tiene tres niños tiene dos niñas un niño chiquitín viven en Barcelona y y la sigo hace un montón de tiempo y me gustaría también que la apoyarais a ella vale se puede opinar aquí sobre el tema de Barcelona no no tiene que ver estamos haciendo un tag de pareja no no tú si querrás un vídeo quien quiera que Daniel haga un vídeo de lo que sea comentando sus cosas su opinión es que lo digas bueno ahora venga ya despídete adiós ahora te puedes ir corre venga ya te voy nada más de que me parió bueno en la cajita de la cajita de descripción ahora me está bailando es que como me voy a enfadar con él como vamos a discutir si es que en la cajita de la cajita de información os voy a poner el canal de Mamá Canaria Familia Carcor y Susan y Susan Marchal vale que un beso muy fuerte para todas y nos vemos en el próximo vídeo espero que os guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo imán entrar y aquí